La guitarra Está bonito, ¿eh? Por eso Dice la gente Que cantaba Es infinita Que detalle Es muy hermosa Y muy verde Son sus calles Y rincón Es muy preciosa Se casera Con sus calles Vino a Cantabria Que es mi orgullo Y es mi alegría Yo ya me voy De Cantabria Quiero volver a la tierra mía Siempre a tu vera Siempre a tu vera Venita, ven Ven a esta tierra Ven a esta tierra Hecha un malo Ven a la tierra 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 Forme un río No hay poquito Pero son muy causadosos, y si vivimos aquí, nos sentimos orgullosos. La gente es muy amable, y tiene el corazón, y tiene la montaña, su corazón y su nación. La gente es muy amable, y tiene el corazón, y tiene el corazón, y tiene el corazón, y tiene el corazón. La gente es muy amable, y tiene el corazón, y tiene el corazón, y tiene el corazón.